Pero jamás me imaginé que iba a llegar a donde ha llegado hasta el... Belinda tiene un larguísimo historial de tener relaciones con hombres de mucho poder. A todos y cada uno de sus exnovios, la intérprete les ha hecho lo mismo. Sacarles la mayor cantidad de dinero y dejarles marcas permanentes en la vida, a las que ellos llaman tatuajes. Sin embargo, la cantante es una de las divas, a las que le encanta vivir entre lujos más que extravagantes. Y es que la cantante está más que acostumbrada a vivir una vida llena de lujos, que todo lo que pide se lo dan. Y aunque no lo quiera, lo termina teniendo. Tal cual Belinda no tiene una fuente de ingresos fija. Y aunque sí ha desarrollado uno que otro proyecto, no es como que ahorita a Belinda le esté llegando una gran cantidad de dinero, periódicamente. Por lo mismo se dice que ella siempre se busca el mismo tipo de hombres, ilusos y con mucho, mucho dinero. Se sabe que Belinda es una fanática de la joyería. Y no de cualquier cosilla que te andes colgando en los aretes. No, a Belinda le gusta lo bueno y lo fino. Además de Chanel y Dolce & Gabbana, Belinda ha lucido bastantes joyas ostentosas, de marcas internacionalmente conocidas. A la cantante la hemos visto portar atuendos completos, por ejemplo de la marca Gucci, los cuales están valuados en más de 64 mil pesos. En una ocasión la vimos usando una sudadera Supreme by Louis Vuitton, cuyo costo es de más de 150 mil pesos por una sudadera. Pero eso no es todo. En más de una ocasión, mientras Belinda era coach de la voz, vimos que traía un tierno osito como bolso. Esta es una creación del famosísimo diseñador, Philip Lane. Este tierno accesorio está valorado en más de 60 mil pesos. Por otro lado, la conocida princesa del pop no solamente es conocida por gastar en ella. A ella le fascina que sus mascotas vivan a todo lujo. Hace relativamente poco la cantante le compró un costosísimo collar a su pequeño perrito. Este, nada más y nada menos, era de la marca Prada. El collar está hecho de satín y tiene varios diamantes, por lo que se dice tiene un costo de más de 8 mil pesos. De igual manera, el mono araña bebé de Belinda. Tiene una correa que casi llega a los 100 mil pesos mexicanos. Sin embargo, se dice que varios de sus lujos fueron patrocinados por nada más y nada menos que su ahora expareja Christian Nodal. Aún así, varios fanáticos de Belinda aseguran que en esa relación hubo mucha reciprocidad. De hecho, cuando apenas estaban empezando, Belinda supuestamente le regaló a Christian un costosísimo brazalete de diamantes. Pero después Christian se lo estaría pagando, con costosísimos y muy lujosos viajes alrededor del mundo. En su jet privado, por supuesto. Por si esto no fuera suficiente, Belinda también tiene una casa. En Los Ángeles, California, la cual está valuada en aproximadamente 4 millones 200 mil dólares. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.